Un director sanitario sostiene que el índice de masa corporal media de los adolescentes de su distrito no supera, ahí está la clave, no supera la media, por lo que hace la media de todos los que hay es menor o igual que 25, este es distinto del otro la hipótesis nula es que es menor o igual que 25 y la alternativa es que es mayor es distinto para contrastar su afirmación se toma una muestra aleatoria de 225 adolescentes si tú coges 225 chavales le mide el índice de masa corporal y te da 26, esta sería la media de la muestra ¡Uh! se va, se va, se va, se va un poquito el tío dice que es menor que 25 pero tú coges este y te da 26 ahí, vamos a ver si la está liando dice sabiendo que la desviación típica es 5 discuta mediante un contraste hipótesis con ASA es 0 te lo dan y todo si la afirmación del director sanitario es correcta con un nivel de significación del 5% el 5% es esto es el nivel de significación que sería un 95% pero aquí la cosa cambia vamos a ver lo que buscamos es un intervalo de aceptación pero antes era un intervalo por los dos lados se dice bilateral pero ahora es por un lado nada más si es menor que 25 entonces lo que se hace es coger se coge la norma la norma esta es la norma y se dice mover la media 25 le voy a dar un intervalo de seguridad hasta aquí y hasta aquí es 1 menos alfa y aquí tiene que quedar alfa por tanto aquí ya no es z de alfa partido 2 aquí es z de alfa y la fórmula cambia cuando es menor o igual el intervalo es desde menos infinito es decir desde aquí hasta la media más z de alfa que es lo único que cambia por la definición típica partido de raíz de n pues tiene que cogerle da un intervalo así no porque es desde aquí hasta aquí esto es lo que se acepta a ver si es menor que 25 lo vas a aceptar siempre va a ser menor que 25 no hay problema siempre que te des menos de 25 lo acepto porque se tiene que parar en algún lado tienes que parar o sea tú no puedes aceptar cualquier media aquí está diciendo hasta que media acepto yo que es verdad que es menor que 25 si te da la media 26 ¿la acepto o no la acepto? pues es lo que vamos a ver hasta que número un poquito mayor de 25 se acepta que la media sigue siendo 25 si me da 30 no se acepta está diciendo y yo no la media no es menor que 25 seguro entonces este numerito indica eso buenos días entonces cojo 25 más z de alfa ¡ojo! cuidado te vuelvo a repetir que no es z de alfa partido de 2 aquí tiene que buscar la tabla es 0.95 0.95 es 1.645 esto lo único que cambia es esto por la división típica partido raíz de n esto se llama contraste de hipótesis unilateral pues solo tiene un lado o sea 0.58 y da se acepta si está en términos infinitos y 25.54 o sea 3 entonces no se acepta esto porque me da más de este intervalo a ver si yo hubiera hecho la media de la muestra y me hubiera dado 25.3 digo hombre pues sí puede ser que la media sea menor que 25 a lo mejor ha cogido unos cuantos chavales que están un poquito por encima de la media pero es que aquí es es un montón más que lo que yo acepto entonces esto se rechaza que es menor que 25 y se acepta que lo más seguro es que la media sea mayor que 25 que sea mayor que 25